Música Yo estaba en Tireni Rosani, mi patio y mi reloj viviendo un querer Bordando tus iniciales, soñando despierta por ser tu mujer Mi vieja me lo decía, muchacha ese hombre me duele a cerrar Bordando semillas, con mi barrería que es lo guapar Pero el viento le dio un abrazo a la madre de mi corazón Ay, que con estos ojos oídos negros, que se ha de comer la tierra Ay, madre, yo lo vi Que yo lo vi con esa persona Que en el hacer el bajito de la tierra Y es un muchacho pa' mí Pa' que más tormenta, pa' que más de la tierra Que el haberlo visto con estos oídos Ay, madre del alma, con estos oídos Que lo he dicho yo Si yo voy a volvérmelo Pues no me conformo con este sufrir De ver tan pobre en mi voz Que ni un solo beso me ha creado de ti La luna en mi celosía Al luna le escondo de mi corazón Me da la clara perdida Huyendo paso de un callejón Que dinero me diste a ver Que quisiera probarlo otra vez Ay, que con estos ojos oídos negros Que se ha de comer la tierra Y madre, que yo lo vi Que yo lo vi con esa persona Que en el hacer el bajito de la tierra Y es un cuchillo pa' mí Pa' que más tormenta, pa' que más Pa' que más Que el haberlo visto con estos oídos Ay, madre del alma, con estos oídos Que lo he dicho yo Que... 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 Lo he dicho yo köt powerá ¡Si es un c Cokeよね! ¡Sí! ¡Si es un co Guerre, nos cielos! ¡Si es una c-ca-ca-ca-ca! ¡Si es un c-ca-ca-ca-ca! ¡Si es una c-ca-ca-ca! ¡Si es un c-ca-ca-ca-ca-ca!